Bien, gracias Amado, gracias a Carolina, a Fulvio, a Francia, a todo el equipo de producción. Gracias a la gente que siempre nos ve con esa cuerbata media torcida. Yo quería venir hoy, a propósito del nacimiento de mi hija, yo quería venir suave, pero debo admitirlo, no puedo. Lamentablemente, mi naturaleza me lleva a venir con el tema obligado, controversial y lamentable. Pero antes de entrar con esa parte, me doy fuerte ahora con una crítica al jefe de la policía, pero antes yo quiero presentarle a ustedes parte de lo que ha sido el operativo de entrega de ayuda del plan social. Ojo, esto no es relaciones públicas, esto es lo que ellos deberían estar haciendo. Lo digo porque aquí vinieron hace unos días, el fin de semana pasado, creo que viernes por ahí, con alrededor de 100 camiones, alrededor de 50 camionetas, vinieron con una gran cantidad de pollos, de los pollos que le compraron a los productores. ¿Se acuerdan de los productores que estaban diciendo que iban a perder muchos millones de pesos? Bueno, pues le compraron los pollos y se los están dando al pueblo. Vinieron con muchísimos pollos, camiones llenos de pollo para darse a la gente. También tomates que le compraron a los productores también de tomate y estaban dando tomates, fundas de tomate, estaban dando fundas de pan y estaban dando las fundas normales del plan social. Y vimos amplios operativos en todo San Francisco de Macorís, según lo que estábamos viendo. No sé si están las imágenes ahora en vivo, porque no tengo monitor aquí ahora. Y ahí pueden ustedes ver que la propia Iris Guava se trasladó a San Francisco de Macorís para ella misma dirigir ese operativo. Ahí pudimos ver a la diputada Mileis Núñez en representación del gobernador. No entiendo por qué, si hay un representante que lo sustituye. Pero bien, eso no es lo importante ahora. Ahora bien, es mostrar que o hicieron un bulto o llevaron realmente ayuda al pueblo. Lo que sí recordarle a la gente, no a todo el mundo va a llegar la ayuda, lamentablemente. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, en ninguna. En ninguna parte del mundo se complace a todo el mundo, lamentablemente. Pero lo que hemos podido ver es que se está haciendo el esfuerzo. Deberían rendir un informe de todo lo que se está haciendo y en cuanto le está saliendo a la República Dominicana. Con eso termino esa parte. Pasando a otro tema y atención, José, allá en el control máster. Resulta que hace unos días aquí, en este programa y en otros programas, incluso de nivel nacional, se dieron fuertes debates con relación al apresamiento de un señor de la tercera edad que estaba buscando comida. Qué pobre este señor que no tenía con qué comer a las cinco y pico de la tarde. Estaba pidiendo frente a una casa un poquitico de arroz y un poquitico de aceite. Yo, como trato de no tener un discurso populista a veces, porque a veces sí, y trato de no politizar mucho los temas a veces, porque a veces sí, dije que ese señor realmente no estaba buscando comida porque tenía hambre, sino porque era lo puedo, no sé si me permiten decirlo, un sinvergüenza que lo que vive es utilizando esa estrategia como la están usando muchísima gente, muchísimos pedigüeños que están utilizando el truco de que van a tu casa, intentan sensibilizarte con decirte, pero por lo menos para una libra de arroz no quieren el arroz realmente, lo que quieren es que tú le des los 50 pesos, por lo menos para dos libras de arroz, que más o menos son 50 pesos, te están diciendo dame los 50 pesos, pero no te van a decir dame 50, sino están buscando sensibilizarte, por eso está bien. Lo que lo que lo que está mal fue que este señor fue sorprendido en el toque de queda. Se le dijo que estaba apresado y no se quiso despegar de unos barrotes y hubo que despegarlo a la fuerza, le cayó medio país encima, porque ese era un señor de la tercera edad que lo que estaba era buscando comida a esa hora, porque somos una sociedad, como yo decía ahorita, que queremos que se aplique medidas trásticas, pero entonces queremos que nos den un chance cuando nos agarran rompiendo las medidas trásticas. Pues resulta que ayer este señor fue nuevamente apresado por la policía. Ah, pero esta vez lo estaban, esta vez los policías inteligentemente lo estaban grabando desde el principio para que la historia fuera completa. ¿Qué hacía él buscando comida otra vez? Pero y aquí vino una representación ridícula del jefe de la policía de que a traerle comida a este señor sancionaron a los policías que lo que estaban era cumpliendo una orden precisamente de él y del presidente de la república y del presidente de la república de que cuando hay toque de queda todo el que esté transitando debe estar bajo arresto. ¿Por qué? Porque en la libertad de tránsito, ese derecho está vetado durante los estados de excepción, como es el caso de emergencia actual. Le cayó todo el mundo encima que era un señor de la tercera edad. Pues si pueden ver las imágenes ahí de ese señor, no es un señor de la tercera edad. Lo que pasara que no se había afeitado como justamente soy yo ahora. Lo que pasara que andaba todo sucio y andaba que parecía un señor verdad, pero con la fuerza que ese señor de la tercera edad se agarró de su barrote indicaba que no era un señor de la tercera edad. ¿Qué daño le hicimos a esos policías por no investigar? ¿Qué daño le hicieron los que se fueron a favor y me van a excusar todos los que lo hicieron sin investigar? Porque yo todo el tiempo decía señores, no es como no es como se pinta. Ah, no, que fue maltratado. En ningún momento a ese señor se le maltrató. Él provocó que se aplicara la fuerza como lo hacen en todas partes del mundo. Y por eso yo decía que me buscaran un solo país del mundo, uno solo nada más, donde aquel que no sé, aquel que se resiste a un arresto no apliquen la fuerza. Que me mencionan uno solo. Uno solo del mundo entero, el más democrático si quieren, que es Estados Unidos de lo más democrático del mundo. Si te resiste al arresto, te van a llevar por la fuerza. Lamentablemente, pero este señor se aprovechó de su condición, lo convirtieron en un héroe y hoy mucha gente se están tragando sus palabras. Yo solo decía tengan cuidado con lo que ustedes dicen, tengan cuidado con lo que comentan, porque eso no es como como lo han pintado. Victimizaron a este señor que es un sinvergüenza, que inmediatamente vendió la comida que le dieron, que incluso tenemos información de que le había robado parte de la comida que le llegó a la casa de la mamá para venderla y cambiarla. ¿Por qué? Imagínese usted. ¿Por qué? Entonces, caramba, sancionar a estos policías que nosotros desde el primer momento lo defendimos y que decían. Ah, esto es lo que es un autoritario. Ah, pero tú eres el que está pidiendo medidas prácticas. Tú como ciudadano eres el que está pidiendo que se aplique la ley. Tú eres el que le está pidiendo al gobierno y al sistema y al Estado que tome control de la cosa. Pero cuando tomamos el control de la cosa, entonces nos critica porque somos autoritarios. Ese es el problema de nuestra sociedad. Como ya decía ahorita, aquella mujer que dice no puedo vivir contigo porque me matas, pero no puedo vivir sin ti porque me muero. Pero entonces decídete o si te matan o si te mueres. Pero una de las dos cosas tiene que ser en principio. Lamentablemente, nosotros como sociedad tenemos que auto revisarnos. Todos. Todos. ¿Qué es lo que queremos realmente? Que a todo el mundo que salga a la calle se le dé un chance. Pues entonces vamos a darle un chance a todo el mundo y quitemos esta cuarentena y vámonos para la playa y vámonos a beber romo para la discoteca y vamos a vacilarnos la vida. Y vamos a contar los muertos también, porque quieras o no, pese a lo que muchos querían, gracias a Dios se ha controlado la cosa en la República Dominicana. Y usted dirá, sí, la hemos controlado. Gracias a Dios o a lo que sea, la hemos controlado. ¿Que vamos a llegar a 300 muertos? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a pasar incluso los 300 muertos porque esto no se va a ir ahora. Pero tenemos que decir que hay mucha gente que ha sido inconsciente, que no ha tomado ningún tipo de precaución, incluso gente que en principio se quedó en su casa con fiebre, que se quedó en su casa con tos, gente que tenía todos los, tenían todos los síntomas y se quedaron agachados en su casa porque un grupo le metió miedo al principio. No, que Aguayo parece un campo de concentración cuando era mentira. No, que en el hospital no están medicando a nadie, que lo están dejando morir cuando era mentira. Y por eso yo siempre digo aquí que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros compartimos todas las denuncias que nos llegan desde la calle, que hay que investigarlo, que no es que usted me dijo no, 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 es que déjeme confirmar eso que usted me está diciendo, que si usted me dice a mí que en el hospital no están poniendo la medicina correcta, yo tengo que ir al hospital y constatar lo que está sucediendo ahí y hablar con los pacientes y preguntar a los médicos, porque no todos los médicos son del PLD. No, hay médicos que ni siquiera van a favor del gobierno y van a defender algo que sucede ahí. Además, los médicos que trabajan ahí en los hospitales, la mayoría trabajan en centros clínicos privados y los médicos se van a prestar, me refiero a su mayoría, a una vagabundería de que una gente lo lleven a un centro, a un centro médico, por ejemplo, que lo lleven al hospital y no ponerle la medicina que corresponde. Y yo quiero que me digan quién fue que se murió en el hospital o en un centro médico privado porque no le pusieron la medicina. ¿Quién fue? Entonces, en principio dejamos que las redes sociales y mucha gente, incluso los medios de comunicación, compartiendo denuncias infundadas, vainas que eran mentiras y provocamos que mucha gente se asustara y que se murieran en sus casas, lamentablemente, porque le cogieron más miedo a ir al hospital o a ir a Guayo, a prefirieron quedarse en su casa. Y eso provocó muchas muertes acá. Aquí, y eso sí es comprobable, mucha gente que llegó al hospital llegaron totalmente deteriorados. Ya no había forma. Aquí hay gente que llegaron a los centros clínicos también privados, que desde que llegaron desde la puerta, fueron para un fueron a entubarlo inmediatamente para cuidados intensivos porque llegaron totalmente deteriorados. ¿Por qué? Porque se había creado un miedo, una información falsa, falsa totalmente. Entonces, con todo esto, yo quiero. Una pregunta. Yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que o casi todo lo que has dicho. Pero cómo se explica que el gobierno y el penco puedan hacer proselitismo con lo que están dando después de las cinco de la tarde? Entonces, el pueblo que eso hay que investigarlo porque ciertamente está ahí en todas las ni Gonzalo. Óigame bien, ni Gonzalo, ni nadie que no esté autorizado puede salir después de las cinco de la tarde porque si, por ejemplo, va a salir Gonzalo con su gente, con su con su t-shirt, que yo lo veo eso bastante mal, pues también hay que permitirle a Luis Abinader y a su gente y a Leonel, a su gente que salgan también después de las cinco de la tarde a entregar ayudas. Por eso yo digo, yo aquí no estoy para para defender a nadie. Yo estoy para tratar de ser lo más objetivo que que se pueda desde mi punto de vista. Y por eso yo creo que los medios de comunicación antes de promover, de proyectar denuncias tienen que investigarla. Tenemos que investigarla. Este hombre, señores, lo lo convertimos en un héroe. En mi caso, no. Yo desde el principio sabía lo que estaba pasando y lo dije y me cayeron encima. Me dijeron que yo lo que era porque yo defendí a los policías, porque estaban cumpliendo con un deber. ¿Pero qué resulta? Lamentablemente tenemos una sociedad que prefiere a Barrabás. ¿Ves? ¿Se acuerdan de lo que yo decía? Aquella sociedad que condenó a Jesucristo cuando le dijeron ¿qué hago? Te suelto a Jesucristo. Cuando Pilato le dijo bueno, hoy toca soltar a una gente. Le suelto a Jesucristo. Dijo la sociedad. No, danos a Barrabás y crucifica a este, a Jesucristo. Entonces volvimos a esa época de crucificar al justo. En este caso, usted dirá ¿quién es el justo? Sí, yo lo puedo decir. El justo era el policía que estaba cumpliendo con su trabajo. ¿Saben por qué? Porque esos policías están arriesgando su vida poniéndole la mano a la gente, teniendo que agarrar a la gente porque se resisten a ser apresados, teniendo incluso que pelear con la gente porque se resisten a ser apresados, porque son leones y donde quiera que van aparecen cinco o seis leones, incluso con armas de fuego y hay que embrujarse con ellos. Y esos policías y esos policías, señores, están arriesgando su vida y esto sí yo lo quiero denunciar. El jefe de la policía, lo que fue un peliculero y lo que lo que hizo fue un bulto de que suspendiendo y sancionando a esa policía y mandándole comida a él irresponsable. Rastrero es la palabra. ¿Por qué? Porque usted, usted fue el que mandó a que aquel que se resistiera lo apresaran, lo estallaran y lo esposaran. Y ahora viene a sancionar a su policía cuando se fue el mensaje, el mensaje que usted mandó desde el principio. Y por último, a propósito de defender a los policías, porque lo voy a hacer en esta ocasión porque porque me corresponde y le toca a ellos que lo defiendan. Lo que el gobierno le prometió de un dinerito extra porque ellos están arriesgando sus vidas no le ha llegado. Ah, pero yo quisiera que el jefe de la policía, así como como hizo el ridículo de mandarle la comida a ese señor, le mandó a Pesqueira, que no sé por qué mandaron a Diego Pesqueira. Si él es relacionista público de educación, lo mandan también de la policía. Eso hay que investigarlo. Si es que está en las dos instituciones, mandan a uno. Sí, mandan a uno que de otra institución a representarlo. Diego. Claro que sí. Diego ha comido de los gobiernos del PLD hace mucho tiempo. Sí, pero yo lo que quiero saber es que estaba ahí porque él es de educación y entonces está representando. Ajá. Él es de educación y por qué está representando a la policía? Porque vino aquí a representar a la policía. Creo que él es coronel de la policía, pero como quiera. Supongo que ellos tienen un vocero. Ahora bien, a esos policías no le han dado los celitos que le prometieron. Ahí es que el jefe de la policía tiene que tiene que, como decimos popularmente, meter mano. Preocúpese por sus agentes. Preocúpese por su gente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Claro, tiene que decirle, verdad? Cuál debe ser el comportamiento. Pero su deber ahora es exigirle al presidente de la república que cumpla con lo que prometió, porque no le ha llegado un solo peso a ningún policía y a esos, igual que a los médicos, igual que a las enfermeras, a los camilleros, hay que defenderlos ahora y siempre. Porque hoy, lamentablemente hoy nos estamos dando cuenta lo importante que son porque están al servicio de la población y defendiéndonos en este momento donde son muy pocos los que pueden salir a la calle a luchar contra un enemigo invisible. De manera que el jefe de la policía, qué bueno, qué bueno que se demostró que este señor lo que anda en la calle es viviendo de, como se dice, me van a escuchar el término del más pendejo viviendo del tigeraje. Y ya hubo gente que hizo muchísima bulla. Le vamos a hacer su casa. Vamos a entregarle. Sí, entre. Háganle la casa y yo le voy a asegurar que en dos o tres días la vende para para intercambiarla por cosas. Claro, para que no puedan demandar por ningún lado para intercambiarla por cosas. Usted saque conclusiones de cuáles son esas cosas. Y por último, decirle al jefe de la policía y al gobierno, a Danilo Medina, cúmplele a los policías. Cúmplele aquello que usted le prometió que le iba a subir el sueldo y aquello que usted le va a dar un incentivo. Cúmplele, porque hasta el momento no lo ha hecho. Y eso significa que está mintiendo. No, paguele el jefe de la policía ahora que saque de lo de él para resolverle a esos policías que cancelaron. Lamentablemente, lamentablemente nosotros vivimos en un país en que nadie sabe dónde está. Y nadie está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso usted ve que diputados, senadores le dan unos cuartos para que hagan trabajo de bien social. Cuando ellos no están, no tienen que hacer eso. Por eso ustedes ven que en una ocasión se dijo, no sé si si los quitaron o no, que quienes estaban dando las ayudas y eso era el Ministerio de la Juventud. Y así por y así por el estilo. Oye, oye, oye esto. Lo que pasa es que hay las acciones, hay labores, hay funciones que son odiosas en un Estado. Yo me, a mí se me cae, se me ha caído la lengua de decirle al Ministerio Público, por ejemplo, en el momento en que he estado en la escuela, nosotros los fiscales, en ese momento decía esto, nosotros los fiscales le hacemos una labor odiosa, porque siempre cuando hacemos nuestra labor perjudicamos a alguien. Entonces nosotros no podemos vivir en la calle haciendo, haciendo actividades con la finalidad de que la gente nos aplauda. El Ministerio Público es una labor difícil, pediosa, estresante y odiosa. Entonces usted no puede esperar que lo aplaudan, igual que la policía. Eso mismo puede valer para la policía. No es la primera vez que un jefe de la policía, por tal de populista y de querer que lo aplaudan y el querer de estar en buena con todo el mundo, que no es posible en ninguna circunstancia y menos para una institución como la policía, el Ministerio Público, el Ejército Nacional. Miren, Bernardo Santana Páez, uno de los mejores investigadores que hay en este país, se presentó a la escena del crimen donde habían matado a Víctor Gulías, un famoso periodista dominicano. Cuando llegó a la escena, llegó el jefe de la policía a todo el mundo, se apartó, él miró el entorno, miró, fue en una habitación. Víctor Gulías estaba boca abajo, desnudo, al lado de la cama. Víctor Gulías era homosexual y eso lo sabía todo el mundo. Estaba abajo en el piso, en posición de, en posición de hipino, creo que era, que era la posición boca abajo, escúbito de hipino y boca abajo. Y en la cama había un condón que aparentemente, bueno, estaba fuera de su envase, ¿no? De su, de donde viene. Y un tubo de vaselí. Estaba desenvainado. ¿Sabes lo que dijo Santana Páez? Usted sabe lo que, exacto, usted sabe lo que dijo, y un tubo de vaselí. ¿Sabes lo que dijo Santana Páez? Y miró a los periodistas y una vez dijo, esto aquí fue un crimen pasional, porque aquí todo el mundo sabe que Víctor era homosexual, que, y probablemente ya hay que decantarse por la vía de, de un, de un crimen pasional. Después se descubrió que fue para robarle y plantaron la escena. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió? A que él se desesperó. Estaban los periodistas ahí, quería aparecer el, 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 el Superman de la, de la película y metió la pata. El mejor investigador, porque, olvídense, eso no se le puede quitar a Bernardo. Es el mejor investigador que ha tenido este, o uno de los mejores que ha tenido este país. Entonces, eso pasa. Uno tiene que saber perfectamente de dónde viene la noticia, cuál es el interés de la noticia y mínimamente indagar, como dice Yerian, para poder afirmar cosas que uno no sabe. Hablando de indagar, a mí me preocupa que yo le hice la pregunta a Yerian y él todavía quiere indagar que hay que investigar lo de El Penco y su política de promoción después de la cinta. Es una irresponsabilidad del gobierno y de Danilo. Mira, ¿por qué te digo, Francis, investigar? Porque en el caso mío, yo no lo he visto. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, aquí en San Francisco yo no lo he visto. Entonces, yo no puedo llevarme de un video que suba una persona cualquiera que te diga a ti, por ejemplo, mira, son las cinco y treinta de la tarde, cuando pueden ser las tres de la tarde. Tú ves, o sea, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo por eso trato de cuando cuando yo voy a decir algo, tratar de tenerlo ya en el mes. Un grupo de los conductores y analízame esos dos videos y la hora en que fueron publicados. Pero hay que decir una cosa. Es evidente que él ha asumido acciones que debe de asumirle el Estado. Eso de estar, venga acá, educando cosas para China, supuestamente, venga acá. Eso es cosa del Estado. Claro. Ir a Puerto Plata, desinfectar. Le tocaba al Estado. Exactamente, no a él. Y él es un candidato. Los vehículos de él estaban en la caravana o los vehículos que él dirigía estaban en la caravana de obra pública 9-11. Todo estaba ahí. Ahora bien, cuando tú tienes un país donde no se define cuáles son los roles que debe asumir cada actor y en cambio, por ser esto un periodo que de COVID y campaña y de todo como rebrujado. Otra palabrita. Entonces se ve normal que el Estado, haciendo labor de asistencia social, lo haga a través de la proyección de un candidato. Tú te imaginas eso lo que yo critico. Claro, claro. Y yo también lo critico. Estoy totalmente de acuerdo con Amado. ¿Qué es eso que Gonzalo sabe que tenga que ir a China? Cuando nosotros no somos un Estado. Oh, pero no funcionamos como Estados Unidos. Eso es el gobierno que tiene que ir a mandar 10 aviones para allá. No uno, sino 10 aviones. Por primera vez vimos que China le está dando 100 mil dólares en implementos a República Dominicana. ¿Cuántos 100 mil dólares no le ha dado los RICES a República Dominicana? Para ponerte un caso. Así es. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita. Buen día. Buen día. Adelante. Felicidades a Yan Yan por ser padre. Ya tú vas a ver lo que compras leche y parte. No, yo no sé ese tiempo. ¿Es Pacheco? ¿Es Pacheco? ¿Es Pacheco? Yo estoy dentro del rango. ¡Ey! Sí, mira. Estoy en parte de acuerdo con un cierto planteamiento que hace Yan Yan. Porque fíjate, aquí en San Martín, aunque yo vivo en una pequeña organización, no es uno que anda, no. Son varios. Y estos lo tienen de negocio. Sí. Oíste, ellos te plantean que es un promeso, pero es para que tú vayas a los chiles, pero para bajar para un punto que están a todos los días, pues lo digo yo. Para bajar a comprar narcóticos. Eso es lo que ha estado sucediendo. Y andan también hembras. Entonces, con relación a la propaganda, mira. Espérese, ahí mismo, Pacheco. A propósito, hay dos mujeres que andan con niños que yo creo que el Conani debería poner la atención a eso porque están explotando esos niños. Lo cargan en uno carrito aguantando solo el día entero pidiendo y eso le puede provocar daño a esos niños. A propósito de eso. Eso es cierto. Entonces, con relación a la propaganda masiva que tiene el candidato oficial con dinero del pueblo, que eso no es verdad que ha gastado un peso de lo de él. Para allá China, no, no, no. Eso lo está pagando el gobierno a través de nosotros y de manera irresponsable Danilo Madina. Se ha excluido del papel que le corresponde a él. Y esas han sido las razones. Por lo cual, nosotros, comparativamente a otros países que tienen más habitantes y que la República Dominicana cabe en un estado, como en el caso de la Argentina, como estos son mínimos prácticamente con la población. ¿Por qué? Porque no actuaron a tiempo. Ellos pensaron en la campaña, en el aprovechamiento de la situación con fin estrictamente político y económico. Porque ahora se ha abierto otro frente de corrupción a través de las compras masivas que está haciendo, que le permite el estado de excepción al gobierno. Esto es lo que pasó en una institución, en el área de la educación. Es decir, es por donde quiera que hay corrupción. Entonces, el pueblo, en vez de estar protegido por el estado, está desesperado. Porque también las ayudas la ha cometido también en una mera campaña política para catar adeptos. Entonces, la población debe estar clara en eso. Gonzalo no le da un centavo a nadie nunca. Y cuando vieron esa catástrofe, ¿por qué no aparecieron los motos de ambulancia y los helicópteros de ambulancia? Yo no lo vi para Gagoyuna, a ninguno de esos aviones.